Llegamos al viernes, Baruch Díaz, un placer verte, saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Bien, gracias, saludos al auditorio. Oye, tenemos varias preguntas, ¿las terapias con imanes funcionan realmente para tratar el COVID-19? ¿Qué dices? ¿Mito o realidad? Es un mito, definitivamente las terapias con imanes no son efectivas para disminuir ni siquiera el riesgo de contagio, ni las complicaciones, ni el riesgo de mortalidad. Entonces, recordemos que hasta el momento ninguna terapia de medicina alternativa, alópata o alguna otra ha sido efectiva o segura para disminuir el riesgo de enfermar y el riesgo de presentar complicaciones. Y ya sabe, ir con el médico que lo esté tratando para que supervise el tratamiento que le va a otorgar. Ahora, la segunda, ¿es más fácil contagiarme a través de los ojos que por la nariz y por la boca? ¿Qué dices? ¿Mito o realidad? Cuando nosotros estamos portando el tapaboca adecuadamente, esto quiere decir tapando nariz y boca al mismo tiempo, la única forma de entrada o vía de entrada a través de las gotículas que exhalan otras personas cercanas a nosotros es precisamente los ojos. Entonces, si nosotros nos tocamos con la mano constantemente mientras estamos haciendo uso del espacio público en nuestros ojos, nos los rotamos o los tenemos descubiertos sin unas monogafas protectoras o careta facial, el medio de entrada más a la mano, al alcance del medio, es justamente los ojos. Bien, y finalmente, ¿la diarrea es un nuevo síntoma de COVID-19? ¿Qué dices? ¿Mito o realidad? Esta es una realidad. La diarrea no es un nuevo síntoma de coronavirus, de enfermedad por COVID-19. Ya es un síntoma que se ha descrito incluso desde las primeras cortes de pacientes de diciembre y enero publicadas por China. Entonces, sabemos que uno de cada 10 personas que enferma de COVID-19 va a poder tener dentro de sus signos y síntomas la diarrea como característica. Entonces, debemos de estar al pendiente. Esto es uno de los síntomas secundarios. Recordemos que la triada característica es fiebre mayor a 37.8, malestar, dolor de cabeza y tos seca. Si a esto se le agrega diarrea, por ejemplo, o malestar generalizado, o náusea, vómito, en fin, otro tipo de síntomas, entonces ya estamos frente a una sospecha de COVID-19. Perfecto, Baruch. Como siempre, agradecido que nos tomes la llamada. Mitzi Cordero, mi compañera, mi partner, dice que eres el mero mero para explicar estas cosas. Y ya sabes, si en casa tiene dudas, escríbanos en las redes sociales. Ahí Baruch también contesta todo lo que usted quiera preguntar. No, pues muchas gracias a ustedes por la oportunidad que me brindan el espacio de compartir evidencia científica que combata la desinformación y que mantenga informados al público. Y pues muchas gracias y saludos al auditorio. Bonito fin de semana. Un fin de semana.